¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Spesten Tiene un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar a conseguir el sprite de papitas Y un poco de XP Así como lo estamos viendo en pantalla Bastante XP y este bonito y hermoso sprite Hay un pequeño glitch dentro del juego de rojo contra azul Y se los quiero enseñar en esta partida Así que vamos con el intro Y les enseño como hacer ese pequeño glitch Bueno, para los que no saben como poner este modo de juego Simplemente nos vamos aquí a modo de juego Cambiamos y vamos a ver que aquí están los primeros Batalla campal de solo, duos, escuadra, tríos Y en la parte de abajo aquí tenemos combate de rojo contra azul Simplemente tendremos que seleccionarlo Buscar una partida y ahora sí Una vez que estamos dentro les enseño como hacer esto Bueno, una vez empezando la partida Lo primero que vamos a hacer es irnos hacia acá Venimos a la derecha Bueno, aquí justamente en el centro Y aquí tenemos que bailar Una vez que bailamos nos lleva este cuarto secreto Donde tenemos que agarrar esta pistolita Esta pistolita tenemos que agarrar una de estas gemas Nos hacemos miniaturas y bajamos por aquí Una vez que bajamos agarramos esta parte de una máquina Y lo que vamos a hacer es venir a esta bóveda Como ven, aquí nos dice que necesitamos una pieza Interactamos y como ven Ya tenemos todas las armas que nosotros querramos Ya podemos empezar con armas doradas Ya podemos empezar con todo esto Y aparte nos da el bonus de 300 de vida Entonces hay que estar muy atentos Miren, la primera eliminación Bien, pero de todas maneras Nosotros decidimos exactamente qué armas poner Nos decimos, ¿sabes qué? Quiero ir equipado con qué? Con qué escopete y todo eso También las personas que sepan este truco Aquí las podemos farmear para que cada vez que entren No puedan agarrar los power-ups Y nosotros tengamos las armas para poder hacer todo este daño En este caso El desafío que vamos a poder hacer Es el de hacer daño con las escopetas Ya que ya tenemos las escopetas más fuertes Y el daño a francotiradores Ahí está Vamos a ver que aparte tenemos el bonus de 300 de vida Lo cual va a ser una locura Ya que en total tenemos 400 puntos de vida En cuanto vamos a poder hacerlo Todo esto de verdad Muy, muy, muy rápido 49 Nos falta una más Venga Superman Superman Ahí está 50 bajas Con eso ya tendremos nuestro segundo desafío Perfecto Ahí está Completas misiones de juegos de la isla Bastante fácil con este pequeño glitch Cómo hacer esto Así que amigos Ya con eso tendrán cómo hacer este desafío Espero les haya gustado este video Ya saben que si les sirvió dejen su manita arriba Compártanlo con mis amigos Yo les amo mucho Y les doy hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye